Entre la ciencia y el arte existen varias diferencias, como lo pudimos ver en la charla del día de hoy estuvimos haciendo una parte de discusión en la que vemos que la ciencia tiene una parte muy objetiva todos sabemos exactamente qué es la ciencia o al menos tenemos una idea muy establecida de lo que entendemos por científico en el caso del arte pueden haber muchas definiciones y es una parte más objetiva del conocimiento y de las cosas que realizamos en cotidiano ¿Qué tienen en común estas dos partes o cómo se pueden entrelazar? Pues el arte puede generar y detonar una parte de conflictos éticos que genera la misma ciencia y esto nos permite podernos hacer preguntas, en la parte científica la ciencia también tiene una parte artística en el trabajo que se realiza en cotidiano y también la ciencia puede generar herramientas para poder producir arte tanto contemporáneo, obras de arte, música en diversos campos, estas herramientas se pueden utilizar a nivel artístico y esto se puede generar herramientas para poder producir arte, música en diversos campos, estas herramientas, estas herramientas, estas herramientas, las 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 herramientas, Gracias.